Mi nombre es Berenice Esmeralda Rodríguez Alemán, soy de la Universidad Don Bosco y estudio la licenciatura en Administración de Empresas. Mi nombre es Natalia Alexandra Gómez y soy beneficiaria de las becas al talento de Fundación Poma. Soy José Luis Mayorga Donis, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Centroamericana José Simión Cañas y soy becario de las becas al talento de Fundación Poma. En el momento en el que llenamos la solicitud para aspirar a la beca, lo veíamos como un milagro que se nos podía hacer realidad a mi mamá y a mí. Y cuando recibimos la noticia de que había sido seleccionado para ganarla, bueno, que me la habían otorgado, la verdad es que sentimos una gran felicidad porque sabíamos que un sueño se estaba haciendo realidad porque Dios estaba respaldando todo eso que yo anhelaba. Estoy muy emocionada por empezar una nueva etapa en mi vida que obviamente estará llena de retos, pero no dudo que las dificultades me van a ayudar a ser mejor profesional y no cualquier profesional, una profesional que está enfocada en el cambio social y el servicio hacia los demás. Una de mis aspiraciones es poder tener mi carrera y con ello conseguir la oportunidad de poder crear una casa de la cultura y administrarla, apoyando el desarrollo integral de niños y jóvenes en aporte a su educación. Mis aspiraciones, luego de que termine o culmine mi carrera universitaria, son conseguir un trabajo que tenga que ver con lo que yo estoy estudiando y luego hacerme ayuda a mis propias cosas y poder formar una empresa e ir creciendo poco a poco y hacerme una persona que ayude y aporte cosas buenas al país. Quiero agradecer a Fundación Poma por la oportunidad que me ha brindado de poder desarrollarme para mi educación superior, ya que es una oportunidad que difícilmente voy a poder obtener de alguna otra manera. Es algo que me está permitiendo a mí desarrollarme como persona e invito a todos los jóvenes que puedan permitirse soñar, permitirse tratar de cumplir sus sueños, que todo se pueda lograr y nunca se pongan una barrera como decir yo no puedo lograr esto porque es muy alto o esto es muy difícil para mí, todos tenemos la capacidad de lograrlo. Quiero aprovechar para motivar a todas esas personas que creen que no se puede, la verdad es que hay formas para hacerlo y esta es una de ellas, solo requiere de un poco de esfuerzo y dedicación y pues con Dios todo es posible. Agradezco a Fundación Poma por creer en mí y en mis compañeros becarios, por creer que podemos lograr cosas grandes que tengan gran impacto en nuestra sociedad.